Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, vamos a conocer a una figura destacada en la política venezolana, una mujer que ha dedicado su vida a defender la democracia y los derechos humanos en su país, María Corina Machado Parisca. María Corina Machado nació en Caracas, Venezuela, el 7 de octubre de 1967. Estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello. Desde su juventud, mostró un gran interés por mejorar la situación de Venezuela, involucrándose en el mundo empresarial y en proyectos sociales. En el año 2002, María Corina cofundó la organización Súmate, que trabaja para promover la democracia y la participación ciudadana en Venezuela. Desde Súmate, tuvo un papel fundamental en la organización del referéndum revocatorio del 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez. En 2011, el pueblo venezolano la eligió como diputada a la Asamblea Nacional. Durante su mandato, se caracterizó por su fuerte oposición al gobierno chavista y su defensa de los derechos y libertades de todos los venezolanos. En 2014, fue injustamente destituida de su cargo como diputada tras participar en la Cumbre de las Américas en Panamá, donde denunció las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Venezuela. A pesar de los obstáculos que ha enfrentado, como inhabilitaciones y acusaciones infundadas por parte del gobierno, María Corina no ha perdido su compromiso con la lucha por la democracia en su país. Es una de las voces más importantes de la oposición venezolana y sigue trabajando sin descanso para lograr un cambio positivo. María Corina Machado representa un símbolo de resistencia y esperanza para muchos venezolanos que sueñan con un futuro mejor. Su valentía y determinación son una inspiración para personas dentro y fuera de Venezuela. Gracias por acompañarnos en este video. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre personajes importantes y temas de interés. Hasta la próxima.